Hola, soy el Padre Víctor Salomón, Director Internacional de Apostolado Hispano de Sacerdotes por la Vida. Hoy por el Padre Frank Pavón. El comienzo de la temporada de Adviento nos brinda una oportunidad poderosa para tocar el tema prohibido en la liturgia. Primeramente, el tema de la segunda venida del Señor, un tema particularmente fuerte en la primera parte del Adviento, nos llama como individuos y como sociedad al arrepentimiento en preparación para la venida del Señor. Este arrepentimiento incluye vivir con un respeto por cada vida humana y construir una sociedad de justicia y dar la bienvenida a los más vulnerables. En segundo lugar, el Adviento se trata de la preparación del nacimiento del Señor. La alegría de su nacimiento, como escribió el Papa Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, se refleja en la alegría del nacimiento de cada criatura. El Adviento es el tiempo perfecto para encomendar en nuestras oraciones a todas aquellas que traen en sus entrañas a una criatura y que podrán estar tentadas por el temor o la falta de confianza en la providencia de Dios. Soy el Padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Amén.